Los datos de la pandemia reflejan hoy en la comarca una leve caída en el número de contagios respecto a los últimos siete días. Este miércoles se confirman 214 positivos, cifra similar a la que se notificaba el miércoles pasado, para empezar a subir a partir de entonces hasta rondar o superar cada día los 500 nuevos casos, como ocurría ayer mismo, cuando fueron 677. Además, hoy no se registra ningún fallecido, mientras que ayer martes y también el lunes se producía una muerte por COVID en cada uno de los días. La mayoría de los 214 contagios de las últimas 24 horas se localizan en Algeciras, que suma 129, y deja en el municipio una incidencia de 1.392 casos por cada 100.000 habitantes, casi 70 puntos menos que ayer. La incidencia baja en todos los municipios de la comarca, salvo en los barrios, donde experimenta un leve repunte de 8,4 puntos, hasta alcanzar una tasa de casi 1.182, tras registrar hoy 27 nuevos positivos. Castellar, a pesar de restar hoy a su incidencia 229 puntos y no registrar ningún contagio, sigue teniendo una tasa por encima de 3.000, en concreto 3.140. Le siguen Jimena, con 2.519 casos por cada 100.000 habitantes y 14 positivos más que ayer. La línea, con 2.132 de tasa y 17 casos nuevos. San Roque, con 1.900 de incidencia y 13 confirmados en 24 horas. Y el tesorillo, con 1.356 y un contagio más. La incidencia más baja la tiene Tarifa, que con 13 casos más este miércoles logra bajar de 1.000 hasta fijarse en 951. Hoy destaca que no se contabiliza ningún curado, por lo que la cifra de casos activos, es decir, aquellos pacientes que tienen el virus actualmente, asciende a 8.435 en el conjunto del campo de Gibraltar.